Hola a todas y hola a todos aquí estoy con un nuevo vídeo en el que saco mi careto hace mucho que no me veíais en fin os voy a enseñar las diferentes muñecas like que existen y sus cosas que hacen y eso, pues nada, empiezo con las grandes que son las más conocidas y tal bueno, pues aquí está, lo que hacen estas es lo de que tienen cuatro ojos y se les puede cambiar el color tirando de la palanca dos mirando al frente y los otros dos mirando a los lados bueno, esta está modificada para que pueda dejar los los ojos así cerrados o sea, que si la compráis nueva no se lo tenéis que arreglar para que pase eso, porque si no os va a hacer el cambio no se queda, va a hacer el cambio pero no se queda el párpado abajo bueno, pues estas son las grandes luego ya las medianas a ver, que es esta que son de este ay, se le caen los zapatos el otro no se donde se me ha caído en fin bueno, esta lo que hace mover los ojos hacia los lados no, cierra los ojos se mueven girando con el pelo esta ruleta que hay aquí y eso, veis que es más otra cascara del zapato es la blair le pasa casi una cabeza a la grande esta también se puede customizar yo la tengo sin customizar no se, me gusta como está así igual algún día solo le mateo la cara para que se le vayan los brillos estos que les ponen pero no se si lo que haré al final si la customizaré cambiaré todo vas a ver bueno, pues luego tendríamos a la a la pequeña que veis, esto ya sí que es súper pequeña esta la compré que me vino hace unos meses en Aliexpress por 14 euros pero es un poco es un poco chunga no sé, no me gusta como le han hecho el pelo creo que tiene así muy fofo tiene calvas y bueno en fin aunque sean pequeñas las originales te cuestan de 50 para arriba y tampoco son baratas pues lleva la ropa que vino con ella bueno, esto lo que hacen pues si la tomas así cierra los ojos y los abre y parece que está siempre mirando para abajo supongo que igual es porque está mal hecha no sé o no tengo para comparar y luego estarían también las fly y estas que venían con los animalitos estos los mylite per shop aquí tengo uno un conejo que también son muy monas estas no hacen nada con los ojos son del mismo tamaño uy casi se me cae una son del mismo tamaño que estas pero nada están bien para estar con las con las fly pues dan el pego lo malo que que ahora las han cambiado y unas que son todo con la cabeza y la ropa de plástico que ya no se parecen nada a las fly solo se han quedado con el con el nombre y ya está supongo que lo habrán hecho por ahorrar ese dinero en los materiales y la fronción y eso pero vamos estas en Eva y en sitios de segunda mano se pueden conseguir y nada pues estas son los tamaños de blight que existen por ahora así que nada espero que se haya grabado bien el vídeo que no tengo ni idea lo que se ha grabado porque como no tengo lo de la cámara está para verme y nada ya nos vemos en el próximo vídeo adiós cojones